¡Para todas las solteritas de esta noche! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Con la banda a la manito! ¡Huepa, huepa, huepa, huepa! ¡Cómo dice, cómo dice! ¡Sí! Siempre con humildad, con la dedicación Este trabajo constante de las altas como el flor Presentamos al conquistador ¡Alejandro Valky! ¡Alí, alí, alí! ¡El conquistador de América! ¡Y no va a ser! ¡Ya está facturando! ¡Ya está firmando! ¡Cantando y tocando! ¡Esa bandurria! ¡Así, papá! Yo por ti cuánto he venerado Yo por ti cuánto he sufrido Maldigo la hora y el tiempo de verte amado Maldigo la hora y el tiempo de verte querido ¡Ajá! Maldigo la hora y el tiempo de verte querido ¡Pásame el agua! ¡Pásame el agua! ¡Pásame el agua! ¡Con carne en los cuores y carne en los oros castillos! ¡Como baila, como baila! ¡Otrito trinta! Rogotito, porque llora a Máximo Salazar, Zupacuro Los hombres no lloramos, careca, mano, guajancho ¡Ajá! ¡Eso! ¡Que siga la jarana! ¡Que siga la jarana! ¡Salud! Pero tú, ahora estás llorando Pero tú, ahora estás sufriendo Ya ves lo que pasa, lo que te sucede Linda paisanita, nunca se juega tu sentimiento Linda paisanita ¡Está llorando, está llorando! Pero tú, ahora estás llorando Pero tú, ahora estás sufriendo Ya ves lo que pasa, lo que te sucede Linda paisanita, nunca se juega tu sentimiento Linda paisanita ¡Vamos, vamos! Linda paisanita ¡Es que se han paringado Pues que las podemos Pensarles en la que se worries te sucede Mace en la que seете Está llorando Señoros de mi barato, tus cantapulichingaros de mi barato Así son, señor Rosalito, hasta la muerte lo dicen Prometen y prometen, pero nada, ya tú sabes Así es la vida, así es la vida Calice, Maximiliano, laime y señora Carme y Lama Toma tu chela, toma Toma tu chela, toma Toma tu chela, toma Salud, Cristian Guzmán Carlos Sánchez, Larragui Arriba tu cojo, Chonca Ahí están los padres orgullosos Timoteo Malqui, Feliciana Soto Que orgulloso se siente en el ver a su hijo Alejandro, siempre con orgullo de llevar en alto El nombre de tu pueblo, de tu tierra Que viva Huancabelica San Pablo, Anchonga, Angaraes, Carajo Y Novacher Saltando, saltando, saltando Eh, eh, saltando, saltando Eh, eh, saltando, saltando Eh, eh, saltando, mamita, salta Estaban Quispe de la Cruz Quispe de la Quispe Trabajando siempre por un distrito de alta Que viva alta Los amigos del Perú Y ahora sí ¿Dónde están las orneritas? Que se saque todo Que se saque todo Que se saque todo Todo, todo Mírala, mírala, mírala Más tarde, chicas, tranquila Mírala Mírala Mírala